Hola amigos y bienvenidos a este vídeo en donde les voy a dar un tour por mi nueva agenda para el 2024. Esta agenda la recibí hace un par de semanas por mi cumpleaños y fue un regalo de mi esposo. Esta agenda es la primera agenda de Filofax que ya no tiene un sistema de anillas como usualmente lo suele manejar Filofax que son unas anillas que tú puedes abrir y le puedes meter y sacar papel pero por fin se animaron a crear agendas de tipo con estos aros que no se abren así que es como una agenda más normal por así decirlo y funciona como cualquier agenda donde no puedes intercambiar las páginas tan fácilmente pero lo que me gustó y se me hizo muy bonito aparte los colores de la agenda es que es la calidad de Filofax que Filofax es una empresa que lleva años años haciendo agendas y todos sus productos suelen ser de muy buena calidad por ejemplo una de las cosas que me gustan es la regla que trae esa regla si se la puedes quitar y se la puedes poner a donde vaya el año por ejemplo si vamos en estas fechas de febrero por ejemplo si eso fuera la semana activa entonces le puedes poner la regla en esta semana y así rápidamente sabes que si está cerrada rápido puedes ver que aquí está la regla y puedes llegar a la semana actual rápidamente así que eso está muy padre ese tipo de reglas vienen con todos los Filofax así que no es nada nuevo pero les voy a dar un pequeño tour ya empecé a meterle algunas cositas como habrán visto por ejemplo estos stickers de simply gilded estos se los puse nada más como decoración para abrir la agenda tenerlos aquí porque creo que sean muy bonitos y la agenda en sí viene primero traía la regla que les acabo de mostrar y trae este como pequeño bolsillo para meter documentos o meter stickers alguna decoración y creo que estos stickers le van súper bien a los colores así que por eso se lo puse aquí como la primera cosa que ver al abrir la agenda creo que se ve muy bonito también tiene un bolsillo del otro lado así que está muy conveniente para si quieres tener como algo bonito de este lado y algo tal vez más útil y no tan bonito de este lado la agenda también trae esos stickers de la colección confetti de hecho esta agenda que la acaban de sacar para el 2024 tiene cuatro diferentes tonos tiene este que es confetti tiene uno que es con blanco y negro uno que es más como azulito y uno verde creo pero obviamente a mí que me encanta el rosa pues el de confetti es para mí y trae estos stickers que son de los mismos tonos que la colección de confetti y a mí me encantan creo que sean súper bonitos y me encanta que están con el principio de la agenda también no sé si los voy a usar porque me gusta mucho como se ven como de portada después trae esta página donde puedes poner tu nombre aquí decía como propiedad de y le puedes poner tu nombre pero yo no suelo ponerle mi nombre a las agendas así que no se puse estos stickers que tenía ya guardados desde hace algún tiempo creo que le quedan súper bonitos también y también otra cosa que me gustó esta agenda bueno aquí tiene calendarios de los mil 24 y 25 y aquí tiene como por mes para escribir dicen big plans yo esto solamente lo uso para escribir cumpleaños de mis amigos y de mi familia así tengo como todos en una sola página y así poder con planeando fiestas o regalos felicitaciones así que a mí me gusta más utilizar este tipo de layout como de todos los meses para cumpleaños y ya cuando se trata del mes en sí me gusta utilizar esta vista mensual que a mí esta vista mensual me gusta muchísimo es de las cosas que más uso porque me permite ver todo el mes de un solo vistazo puedo ver todo lo que va a pasar en el mes usualmente en este tipo de pues sí de diseño me gusta poner por ejemplo si voy a ir a méxico o si voy a regresar a suecia pues por ejemplo si viajar este día todo todo este día está reservado para hacer ese viaje o por ejemplo si tengo una cita en el médico o cosas así como muy importantes se van a esta vista porque así ya sé que tengo que planear mi mes respecto a esas fechas y algo que me gusta mucho también de esta nueva agenda de filofax es que trae los meses divididos con pestañas lo cual hace mucho más fácil navegar por la agenda y este último año en 2023 he tenido muchos viajes he tenido muchos viajes de trabajo también así que el tener todo dividido por meses me ha servido más fácil así que el próximo año que espero también tener muchos viajes creo que a servir mucho tener estas pestañas y algo que yo tengo ahorita con mi sistema actual ahorita estoy utilizando el hobonichi si quieren ver un tour de mi hobonichi déjenos saber en los comentarios y les enseño un poco de lo que estoy haciendo actualmente pero el hobonichi trae enero febrero marzo trae todos los meses la vista mensual seguidos después trae las vistas semanales y al final trae páginas diarias entonces la diferencia es que en este en esta nueva agenda de filofax cada mes empieza con su vista mensual y después trae las semanas inmediatamente justamente el 2024 es un mes muy cómodo porque comienza en lunes así que quedó perfecto en que empezara el año en lunes empieza la agenda en lunes primero está súper bien y ya siguen todas las semanas cada semana trae pues los días de lunes a viernes del lado izquierdo trae sábado domingo al lado derecho y un espacio para poner como cosas que hacer tareas lista del súper actualmente en mi hobonichi yo como tengo la vista vertical esa es la vista llamada horizontal en la vertical es por decirlo de esta manera entiendes lunes martes miércoles jueves viernes entonces puedes ir planeando tu semana respecto a las horas mientras que en la vista horizontal como esta por ejemplo si tienes una cita a las 8 la pones aquí a las 9 a las 10 y luego si tienes una a las 4 de la tarde va de este lado entonces yo personalmente me gusta más la vista vertical porque yo como tengo días muy ocupados me gusta más como tener todo el día a la vista pero da igual creo que voy a acostumbrar a utilizar de cierta forma y si no logro acostumbrarme creo que puedo ingeniármelas para que me sirva pero pues me gustaría probar este sistema y les digo trae también para escribir como la lista de cosas que tienes que hacer esa semana yo en mi hobonichi actualmente tengo una la parte semanal uso para con mis citas de la semana y la parte diaria el uso para mis tareas de cada día así que yo no sé si me va a alcanzar esta pequeña lista para cada semana pero les digo quiero probar el sistema quiero ver cómo me va si me gusta o no y pues darle una oportunidad porque la verdad es que la calidad del papel es muy buena este papel está bastante grueso pero aún así no está pesada la agenda y me gusta porque es para para pluma fuente ahí me gustan mucho las plumas fuente y es difícil encontrar una agenda que la tolere porque fácilmente se traspasa al otro lado de la hoja el hobonichi es muy bueno con eso con el hobonichi no ha tenido ningún solo problema pero esperamos que esta agenda se siente bien al escribir y bueno así son todos los meses al terminar enero trae también como una página donde puedes poner como cosas que ser fechas especiales tus objetivos notas esa parte la verdad no la suelo utilizar a veces la suelo usar más como para probar diferentes plumas por ejemplo si me compro una pluma nueva utilice este tipo de páginas para probarlas ya que no la suelo utilizar en mi día a día entonces para como no arruinar una semana para eso suelo utilizar este tipo de papel y bueno así trae todo el año el 2024 es un año vicioso así que hay 29 de febrero y sigue con marzo abril y bueno todos los meses son lo mismo nos saltamos a diciembre y bueno yo espero que todo el año esté feliz con la agenda así que esperemos que llegue a diciembre y vamos a ir al final el año termina en un martes 31 así que la agenda sigue me imagino que esta es la última semana hasta el 5 de enero de 2025 y aquí al final trae como las los diferentes países porque como esta agenda es una agenda europea por ejemplo aquí pueden ver trae diferentes días festivos para diferentes países entonces pues aquí viene como las que significa cada cada festividad para cada país y por ejemplo si dice no sé año nuevo cn es el año nuevo chino que suele ser en la primavera para nosotros y para eso es esto por ejemplo que está méxico mx no sé tal vez el día de la independencia esté marcado entonces va a poner que se lea independencia mx que es en méxico cierto también trae las fases de la luna y también ya después de esta hojita trae las páginas en blanco aquí esto se puede utilizar para muchas cosas y me gusta que trae muchas de estas páginas en blanco porque igual puedo agarrar una de estas páginas como para pruebas para probar diferentes tintas ver qué tanto mancha que tanto se transparenta y también yo suelo utilizar el final de mis agendas para escribir mis recordatorios de contraseñas yo no escribo mis contraseñas tal cual eso se me hace súper peligroso pero tengo como como una contraseña de la contraseña así si se me lleva llega a olvidar alguna voy a mi hobonichi y veo no pues esto es como la como algo que a mí me recuerda qué contraseña es y suelo utilizar el final de mis agendas para eso así que lo que me gusta también es que no es muy pesada siendo que es la cantidad exacta de papel y por ejemplo las hojas de la semana no están perforadas o sea no no se le puede quitar no le puedes quitar hojas y meterle otras hojas la semana porque en un file of facts normal a la hora de abrir los años tú puedes cambiar lo que quieras sacarle lo que quieras meterle lo que quieras a esta agenda no de hecho si ven como que está justo al límite del tamaño de los aros no creo que se le pueda meter mucho más y les digo las hojas de los calendarios no no traen la perforación para poder sacarlas fácilmente pero estas hojas del final si traen la perforación entonces fácilmente se pueden sacar entonces la puedes usar para cualquier cosa y la puedes volver a meter con facilidad o puedes comprar incluso el refil de estas hojas y si se te cavan o las quieres cambiar pues le pones aquí hojas nuevas así que pues esa es toda la agenda al final no trae bolsillo ni nada yo creo que para mí que no suelo cargar tantos papeles para mí este folder es suficiente incluso de mi hijo bonichi lo único que tengo en el folder folder que trae la cubierta es una carta de que es como un recuerdo bonito fuera de ahí creo que no tengo ni un solo papel la verdad es que aquí en suecia casi no se usan los papeles así que para mí esto es más que suficiente y estoy súper emocionada de empezar a usar y pues sí espero que les haya parecido bonita déjenme saber qué piensan creo que es una agenda muy padre muy versátil a pesar de que pues es un tamaño no es tan grande pero tampoco es tan chiquita o sea es como como decimos aquí en suecia es logo y el tamaño es como un a 5 si les gustó pues déjenme saber si les gustaría ver más vídeos sobre ya cuando empiece a utilizar la agenda como ahora voy a ir decorando mes con mes semana con semana igual si quieren un tour de mi hijo bonichi con gusto se los muestro y déjenme saber en los comentarios que les pareció si les gustó o no si les hace demasiado rosa no lo suficientemente rosa cualquier comentario es muy bienvenido les agradezco mucho que hayan visto este vídeo y les mando muchos besos y abrazos fuertes rompecostillas adiós y y y y y y y